Cuando se maria el dolor Cuando se maria el sabor Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está en gitana Que yo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está en gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está en gitana Que yo siempre cantaré Que solo vivo enamorarme, que solo vivo enamorarme, me enamoré de una gitana, cuando supe que ella baila, que solo vivo enamorarme, que solo vivo enamorarme, me enamoré de una gitana, cuando supe que ella bailaba. Cuando se marea el dolore, cuando se quema de amore, cuando se marea mi vela, cuando se esmalia el sabore. Cuando se marea el dolore, cuando se quema de amore, cuando se esmalia el sabore. Baila, 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 bailame, este rumba está en gitana que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, este rumba está en gitana que yo siempre cantaré. Gracias por ver el video.